¡Suscríbete al canal! Nos ha enviado la información del evento semanal para la próxima semana. Veremos todas las criaturas que ganaron la encuesta de criaturas que tuvimos hace un tiempo y hay algunas buenas. ¿Cáy en el que pides? Sí. Sigue leyendo para averiguarlo. Ok, las siguientes criaturas se lanzarán en la entrega de los ministros para eventos durante la semana del 9 al 15 de noviembre. Suponemos que las torres de ataque y las pruebas también las presentarán. Vale, entonces aquí tenemos común. Tenemos el Coelurosaurabus. También tenemos el Hemoterio y Sinosauropteris, los comunes. Supongo que serán los datos común. En extraños, supongo que también en el mapa, claro. Los raros, los raros tenemos Arqueopteris, Dracorex y Tenontosaurio. Ok, bien, vale. Seguían los raros. Los épicos. Los épicos tenemos a Beta. Oh, pues sí, 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 es muy cute. Es muy cute el Beta. Combi también es muy cute. Moris Intrépidos. Pues más o menos, no se hacen más en tan cutes, pero bueno. Legendarios tenemos a Ankylomoloch. Sí, es cute. Listrosucus. Para saberlo, pues, looks. Pues, es cute. No, está muy inocentón, ¿no? Dragodistis y Drandáctilos. Pues no se ven tan cute, pero están ojones y tienen... Fíjense que el Drandáctilos es bastante, bastante bueno. Me ha tocado pelear contra él en torneos y está bastante bien. Tiene bastante defensas. Creo que esquiva, tiene escudos, no me acuerdo qué más tiene. Pero está muy bueno, está muy bueno. Y únicos. Únicos tenemos... Únicos tenemos Comso Raptor. Tenemos Entelo Lania. Gimini Titan. Listrosavis. Y Utarinex. Utarinex. ¿Vale? Bien, son las criaturas de esta semana que es el evento de criaturas Chute. ¿Vale? Bueno, acá les dejo como la imagen. La imagen de lo que va a llevar toda la semana. El orden. ¿Vale? Las incubadoras de batalla. ¿Vale? Y, pero vean, aquí lo que no me está gustando es que si pueden checar, voy a hacer un poquito más de eso para que lo vean. Aquí en esta parte del domingo, del domingo, vean. Están todas esas juntas. Toda la del listado anterior están todas juntas. O sea, ¿cómo pudieron haber hecho eso el día? Eso es muy, muy... Este... No, no está bien. No lo hagan. Lo vamos a cancelar. Porque, miren, aquí lo moló, ya la dáctilos y todos los regos que les mencionamos. En un solo día y solo tenemos dos intentos. O sea, por lo largo ponen uno, bueno, dos o tres. Ahora lo pusieron los cinco juntos. Entonces, así como que... ¿Qué onda, no? O sea, en parte solo tengo dos intentos. A menos que tengan ahí la app rosa, pues van a poder como... Aunque sea de ardear dos y bastante ADN, pero si no, está bastante difícil, ¿vale? Entonces, no sé ustedes por cuál se van a decidir, banda. Yo creo que me voy a ir por el Ankylomo Lodge o estos compás de aquí para generar a su único. Porque está muy, muy complicado. Y vean, aquí también en los únicos, ¿vale? Está difícil. Perdón, en los... ¿Qué son épicos? En los épicos, se pueden ver acá. Pues están igual todos juntos. O sea, ¿qué onda? O sea, ¿qué show? ¿No? O sea... Yo creo que me voy a ir por estos de acá. Los únicos de esta bandada. Están solamente tan buenos. Los hemos encontrado en PvP y en Rides. Perdón, en PvP y a veces en torneos. Y salen bastante buenos. Y yo creo que a lo mejor también este. Pero solo tengo un intento. Así que yo creo que iré solamente por este. O sea, está muy mal de parte de ustedes, Ludia. ¿Cómo se nos ocurre poner todos juntos al mismo tiempo? Ya han puesto mejor tal vez unos un sábado, otros el domingo. Tres y dos. Dos y tres. Dos y dos. No sé. ¿No? Pero está... Está... No me gustó. La verdad no me gustó este comodo que hicieron. Pero pues bueno. Ya saben como de repente Ludia se la saca de la manga. Y bueno, pues aquí les dejo la imagen completa. ¿Vale? Quieren tomarle como una captura de pantalla. Si quieren como ahí descargarla o algo. Para tenerla y consideren todos los eventos que va a haber. Y criaturas que va a haber para Dardear y para las incubadoras. ¿Vale chicos? Entonces bueno, nos estamos viendo. Denle like, suscríbanse, compartan. Y nos vemos a la próxima. Hasta luego.